Bien, hay una casita ahí, así que voy a pedir para acampar. ¿Alguna casita a campo? Acá me hice ahí un salteado de verduras con dos huevos. Estoy haciendo unos fideditos ahí y ahora le mando una lata de atún. Acá tengo un pancito con un tomate. Así que se va a desayunar fuerte hoy. Ok. Bueno, acá estamos con Beri. Se está arreglando la varilla, está cortando un pedacito de aluminio para anexar a la varilla. Un arreglo a la cubana, como le dice ella. Ahí miren cómo está. Y acá está la rotura. Vamos a entrar aquí, vamos a atar el punto quebrado. Que está aquí. Ahí está, se está viendo perfectamente. Le vamos a pegar esto después así. Con el pedacito que falta, que se quebró. Ah, sí. Acá está. Ahí está. Llegamos y después al final va a ser así. Ok, gracias. Aquí el modo alemán. Tico. Tico, alemán. Ajá. ¡Demi! Están preparando la comidita para el caballo. Mucha fruta, mucha vitamina. Ahí están esperando ansiosamente para manducarse todo. Ahí viene Beri con uno. No me hagas ochiste. Hola. ¿Qué tal? Acá vino el cobayoto, el más grande. Es Lenny. Acá están los otros. Son medio peleones estos caballos, eh. Se ponen medio locos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ok. Ahí viene el rayo. Sí. Una patadita de rayos y sale a donde te manda, ¿no? Sí. Sí. Pongo el banano. ¿De qué es el clip por ver? Perdón. Si me deja grabando el caballito. Tango día quieto. No está besser. hola bebé ese es el amigo no, no, no me va a comer el hombro pero solo el hombro no el hombro ok, ahora vamos a abrir la gran sorpresa quitamos la piedra ahí está el arreglo de la carpita está bien pegadito en el costadito así que puede caer un aguacero encima que va a estar todo bien vamos a verlo ve uy si, si, si perfecto bodega cubana playa samara ahí va Costa Rica tengo que pasar hasta esa calle Gracias.